Estamos ya en la cuarta feria itinerante artesanal de variedades productivas de personas con discapacidad. Esta actividad se va a llevar a cabo en inmediaciones del teleférico Rojo, acá de la avenida Panorámica, ahí desde el 20, 21, 22 y 23 de septiembre, de jueves a sábado. El objetivo principal de esta feria es mostrar a la ciudadanía alteña que las personas con discapacidad también producen, tienen unidades productivas, también estamos ayudando al fortalecimiento de estas unidades y lo principal, nos estamos ayudando por lo menos por estos cuatro días a que ellos tengan una fuente de ingreso. Estamos aproximadamente calculando que van a estar 30 productores distribuidos en 15 estantes. Variedad de productos artesanales, textiles, también va a haber quizás platos especiales que van a preparar ellos.